Así entonces, el tiempo entonces para el centro escolar Dr. Eduardo Enrique Barrientos, desde San Julián. ¡Valientes Music Band! ¡Desde San Julián para todos ustedes! Con ese sabor inigualable latino, para que podamos hacer así mejor este grandioso evento. ¡Valientes Music Band! 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 ¡Gracias! 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 Así entonces los amigos de Variantes Misis van.